La foto es uno de los testimonios que trascendió después del asalto al Moncada y es también una de las memorias de un edificio que es historia viva, al decir del arquitecto. Aquí estuvo prisionero Perucho Figueredo, el autor de nuestro himno nacional y desde aquí salió para ser fusilado en el matadero de la ciudad. Aquí estuvo preso Emilio Bacardí y muchos otros patriotas del siglo XIX cubano. En el siglo XX hay que saber que también estuvieron prisioneros aquí Fran País, estuvo prisionero aquí Fidel Castro y Raúl Castro después de los hechos del Moncada. Todo el mundo reconoce la historia de que Zarría no traslada a Fidel para el Moncada sino que lo trae al vivá de Santiago de Cuba. Y eso fue una de las motivaciones que salvó la vida de estos revolucionarios. La cárcel colonial de Santiago de Cuba, conocida popularmente como el BIPAC, asimila una restauración profunda en todos sus niveles. Esta brigada asume el trabajo con la obligación de respetar todos los elementos propios de una construcción del siglo XIX. Por su característica de obra civil, es un cuadrilongo que tiene cuatro fachadas, muy importantes todas, y un patio central que hoy, a la luz del tiempo, nosotros lo empleamos para múltiples actividades sociales y culturales. Cada trabajo que lleva de camintería hay que realizar un descapado de cada una de las estructuras. Y entonces ese descapado lleva un lijado, lleva un perfeccionamiento que es artesanal, hay que llevar a cada pieza a lo que era en aquella antigüedad. O sea, el mismo trabajo que tenía en aquel entonces. Es este un proyecto en marcha que demanda un trabajo especializado. Se prevé que en dos años y medio concluya la restauración. La idea es preparar el edificio para asumir varias funciones. Aquí estuvo por un tiempo el archivo histórico de la ciudad, que se trasladó para otra edificación más propicia desde el punto de vista constructivo. Y entonces aquí quedará la oficina del historiador de Santiago de Cuba, junto con una área museológica y museográfica vinculado con este acontecer del edificio. Y el resto de sus dependencias se utilizarán como centro de convenciones del patrimonio cultural cubano. Todo eso se está haciendo una remodelación completa para que sea como era en aquel tiempo. La obra se entregará para julio de 2023 en ocasión del aniversario 70 del asalto al cuartel Moncada. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.